Música ¿Qué es lo que pasó en horas de la mañana? Ah, tuve un percance que me hizo sentirme mal, verdad Estaba trabajando y el señor Navella viene y me pega Me agarró y me ha pegado ¿Será porque soy discapacitado? Me ha insultado Conociendo el señor Navella que usted es una persona con discapacidad Y le ha agredido Así es decir Me agarró los puñetes, me pateaba, me ha tirado Me ha tirado con unas bolsas de tierra, me ha tirado en la cara Y me ha roto unas fías, como estaba sentado, cortando plástico ¿Usted se encontraba aquí en sus labores? Sí, yo estaba trabajando Incluso el alcalde, una hora antes Ha llegado el alcalde y me encontraba que estaba trabajando Con el regidor, con el Con la vida y me encontraba que estaba trabajando El señor Julio Alcán está trabajando Y ahí se han ido ellos Y ya poco rato ha llegado Pero la secretaria de él, la señora Karina Me pregunta y me dice Por unos abonos ¿A dónde le he llevado? Y yo le digo que el señor Santana me ha dicho que lo lleve a la plaza de armas Y ella me dice que no, que por allá, que por acá Entonces le digo, mira Para que no haya problemas, mejor tú coordina con el señor Santana Y con el señor Tapia Para ver qué cosa es lo que van a hacer con los abonos Ya yo no lo voy a tocar Entonces si dispuesto a pasar como una hora Yo he llegado, he llegado a Naveda El señor Naveda y se pasó de frente A donde están haciendo el compu Que según él, están haciendo el compu ¿A qué cree usted que Se haya debido que este señor haya actuado de esa manera? Esa persona es una persona enferma, hermano Enferma, ¿por qué? Te voy a decir una cosa Porque date cuenta, yo no le he hecho nada Yo lo único que ha sido mi error Como le he dicho al comisario Le he dicho que Mi error mío se iba a reventar el hocico Que voy a por acá Que lo que es, son sus cosas de él No son de él No son del municipio Ni de nadie, son de él Sus cosas Entonces yo luego Francamente luego me sorprende ¿Usted ha interpuesto la denuncia? Sí, he ido a la comisaría Pero el policía que está ahí Me dice que tengo que Todavía traer abogado O ir, ¿qué se llama? Allá Que me saquen un examen ¿Qué se llama? Para ver si estoy bien Si me he golpeado No Pero ya yo lo encontraba Lo que ha manifestado la policía ¿No han recepcionado su denuncia? No, 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 no lo han recepcionado Pero yo le encontraba ahí al señor Naveda Con un policía Le encontraba ahí Y me dice que tengo que conversar con él Yo no tengo nada que conversar con él Porque Es bien claro Ha dicho que Mi jefe Yo no tengo que ¿Usted tiene su derecho Señor Yajaruna De interponer la denuncia? ¿Usted ha sido agredido? Sí Yo tengo Tengo Mi derecho Porque yo soy una persona discapacitada ¿Habrá un punto usted al alcalde? Yo sí Ni mi obsedio He venido y le he conversado al alcalde Y el alcalde me dijo Que espere Lo estoy esperando Que ahí le he conversado a los regidores También le he conversado a los regidores Le he conversado a mi jefe inmediato A los jefe personal También le he dicho Está pasado No Hay que ser lo que es Que lo que es Es lo que no es Es pego Alcalde, buenos días Alcalde, buenos días El señor Yajaruna Ha sido agredido Por el señor Nareda ¿Usted tiene conocimiento? Alcalde Bien, el alcalde No responde Vamos a esperar Para ver Qué es lo que Manifiestan los señores regidores El alcalde No ha contestado la pregunta Respecto a la agresión Que sufrió el señor Yajaruna En horas de la mañana Por el gerente De desarrollo económico El señor Ángel Nadea No ha contestado la pregunta